Bueno, aquí en la Casa del Farero nos han traído aquí un aperitivo de cortesía Así que vamos a empezar con esto Bueno, de entrante empezamos con un atún, ¿cómo era Javi? Atún a limón frito Eso es Bueno, y ahora que en la Casa del Farero seguimos con unos langostinos plancha Bueno, pues aquí seguimos en la Casa del Farero, yo me he pedido mero la plancha Y mi amigo Javier se ha pedido una mentresca de atún ¿Vale? Y ahora, luego os comentaré qué tal todo